Son las 8, 5 minutos de la noche, 11 grados Celsius la temperatura, mucha atención porque se registraron nuevas amenazas contra la recién llegada directora de la cárcel, la modelo, la mayor Nancy del Socorro Pérez. La funcionaria fue encargada tras el asesinato del coronel Elmer Fernández. Una persona ya fue capturada. ¿Qué fue lo que pasó, Estefanía? Buenas noches. La misma tarde, un hombre habría llegado hasta las instalaciones de la cárcel, la modelo, aquí en la localidad de Puente Heranda, y habría dejado un panfleto. Abro comillas. Un cordial saludo, señora directora, con el debido respeto que usted se merece. Le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A. Son pasilleros del pasillo 8, Viloria y Tolima. Si en 72 horas estas personas no están, creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas. Todavía llegue a esa cárcel, la hago objetivo militar a usted y a la guardia. Cierro comillas. Este comunicado se da en el mismo patio de donde salió alias Pedro, quien fue trasladado a la cárcel La Picota, después de conocerse también estas amenazas en contra del coronel Elmer Fernández. Sin embargo, las autoridades, inmediatamente después de que este hombre deja este panfleto aquí en las instalaciones de la cárcel, la modelo, cuadras más adelante, aquí en la misma localidad, logran capturarlos. Según la policía metropolitana de Bogotá, continúa realizando trabajos articulados junto con el INPEC, buscando garantizar la seguridad de todos los guardianes que durante meses han sido amenazados y continúan siendo llamados objetivo militar por parte de bandas delincuenciales, no solamente de bandas de aquí de Bogotá, sino de otras partes del país. Se logra la captura de una persona que momentos antes se encontraba lanzando panfletos amenazantes en la cárcel modelo. En este panfleto realizaban exigencias a la directora actual del centro penitenciario, dándole un plazo de 72 horas para trasladar a dos personas entre patios. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.